Pequeñas aventuras Actimel. Los niños se divierten con lo que menos te esperas. Y después pasa lo que pasa. Y ellos no se dan cuenta. Sé que cada mañana Actimel está conmigo. Y con ellos. Actimel ha demostrado en un estudio que ayuda a sus defensas en periodo escolar. Yo me quedo más tranquila.